Producto estrella de otoño caballa. La caballa es un pescado económico versátil y beneficioso para el corazón gracias a sus aceites naturales. El otoño es un momento cumbre pero está disponible desde finales de verano hasta el invierno como otras especies parecidas como el bonito o el atún. Tiene un sabor contundente, está muy rica entera a la parrilla o frita pero también se puede filetear o rellenar una vez retiradas las espinas. Queda bien con frutos algo ácidos como el ribarbo, los cítricos o los arándanos y es excelente con mostaza, rábanos, guindillas y tomates. La caballa es fácilmente reconocible por la franja que lleva en el lón. Su piel debe ser brillante y resbaladiza. Caballa del Atlántico. Esta especie pelágica de gran importancia comercial es el miembro más septentrional de su familia. Se encuentra en abundancia en el Atlántico Norte mientras que su presencia es más reducida en el Mediterráneo. Puede alcanzar los 60 centímetros de longitud. A la parrilla, a la barbacoa y al horno es como mejor se disfruta. ¿Cómo retirar las branquias? Retírelas lo antes posible pues suelen contener bacterias que causan la descomposición del pescado. En cambio las espinas, la cabeza y la cola se pueden descartar una vez que se ha cocinado la caballa, si lo prefiere. 1. Levante con dos dedos la solapa que cubre las branquias y corte la garganta con la punta de un cuchillo afilado. Retirar las branquias facilita la limpieza del resto del pescado. 2. Sujete las branquias con el pulgar y el índice y tire de ellas. Saldrán con facilidad. Si no es así, corte el punto que las une a la cabeza y extraigalas. ¿Cómo eviscerar por el vientre? Retire las tripas ya que se descomponen con facilidad. Luego afloje y extraiga la tira oscura que recorre la espina cerca de la cabeza y lave bien la cavidad abdominal para eliminar residuos de sangre o vísceras. 1. Inserte un cuchillo fino en la abertura abdominal y de un solo tajo corte desde el vientre hasta la garganta. 2. Con el dorso del cuchillo libere la tira oscura y luego descártela junto con las vísceras. Enjuague y seque bien la cavidad abdominal. Datos básicos variedades. La caballa del Atlántico se encuentra ahumada, en lata, seca, salada y fresca. 3. Comprar. Búsquela pescada con anzuelo y aún rígida. 4. Guardar. Viene envuelta en la parte más fría del frigorífico, pues no dura mucho. Es mejor consumirla en las 24 horas siguientes a la compra. Cocinar a la parrilla, al horno y a la barbacoa. Curada y en sushi y sashimi. Conservar ahumada, congelada. Recetas sugeridas. Caballa asada con arisa y patatas. Caballa con ajo y tomate. Caballa con boniato y remolacha encurtidos.